Música Cuando lanzamos Yo lanzaré En el niño lanzaré En el niño lanzaré Un abrazo a mi hermana porque yo hablo con ella todos los días Estos cantos son para ti mi Dios Pero esta vez hermano te quiero cantar a ti No canto tan hermoso como tú Pero quiero hacerte orgullosa Me has dicho que tengo que ser fuerte Y seré fuerte para ti Para los niños, para mi familia Te extraño, ya te extraño Te amo Aquí está todo Aquí está todo Para tu vida Y yo Recuerdo los momentos del pasado Cuando nunca te aparentaste Cuando no habla del mar Parece terminar con toda mi vida Cuando no habla del mar Cuando no habla del mar Cuando no habla del mar Yo te deseo Por lo que no lo que haces Te agradezco Señor Por todo lo que haces ¡Gracias!